¡Dole a Dios! ¡Dole a Dios! Y con tus oraciones han llegado a mi trono Yo he visto las luchas que estás pasando Tus hombros de la cruz rezada que estás cargando Son momentos tan difíciles que piensas así Ciertamente el Dios que sirvo se olvidó de mí Y no yo no me olvidé Y jamás te abandoné Sepas que cuando llorabas contigo lloré Dijo yo estoy aquí Siempre al lado de mí Y hoy una gran victoria tengo para mí Dijo yo no me olvidé Y jamás te abandoné Sepas que cuando llorabas contigo lloré Dijo yo no me olvidé Dijo yo estoy aquí Siempre al lado de mí Y hoy una gran victoria tengo para mí Dijo yo no me olvidé 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 Encuentro a todo el mundo cuando te llamé A veces tú me amabas primero te amé Y un segundo siquiera jamás te olvidé Encuentro a todo el mundo cuando te llamé A veces tú me amabas primero te amabas Y todo yo te olvidé y jamás te abandoné Sepas que cuando llorabas contigo lloré Y todo yo estoy aquí, siempre al lado de ti Yo y una gran victoria tengo para ti Digo yo no te olvidé y jamás te abandoné Sepas que cuando llorabas contigo lloré Y todo yo estoy aquí, siempre al lado de ti Yo y una gran victoria tengo para ti Digo yo no te olvidé y jamás te abandoné Sepas que cuando llorabas contigo lloré Y todo yo estoy aquí, siempre al lado de ti Yo y una gran victoria tengo para ti Gracias por encima de ti Yo y una gran victoria tengo para ti En las horas de angustia yo estoy a tu lado Y me cargué en mis brazos para estar cansado En los momentos difíciles yo fui cómico Fui tu hermano, tu Dios, tu Padre, tu Amigo Recuerda cuando del mundo con amor te llamé Antes que tú te amaras, primero te amé Y un segundo siquiera jamás te olvidé Entre muchos que llamé, así te escondí Dijo yo no te olvidé Y jamás te abandoné Sepas que cuando llorabas contigo lloré Dijo yo estoy aquí, siempre al lado de ti Y hoy una gran victoria tengo para ti Dijo yo no te olvidé 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 Dijo yo no te olvidé